Noviembre de hoy empezó a 50 Que lo dejó marcado con el lápiz Dos puntos Ahora lo barrerás Si no queremos hacer la rotura Lo que haremos cuando llega al final Notas que hace como una especie de parada Vale, paramos, solo sale la punta piloto Giramos con la otra vuelta Y dejaremos el cinto Entrada bien